Hola, sean bienvenidos al segundo episodio de la serie de Detective Pikachu Aquí estamos jugando justo después de haber terminado de hacer el video pasado Estoy aquí porque no sabía cómo guardar, o sea, tengo que continuar hasta que lleguemos al punto de guardado básicamente Así que bueno, vamos a continuar, estábamos buscando al culpable, al Pokémon, que atacó al Apo Y este Pokémon la única pista que tenemos es que tenía plumas, así que bueno ¿Qué quieres? Estoy algo ocupado Este es el tipo que al final nos estaba oliendo, no sé por qué A ver, pluma Por un casual reconoce esta pluma negra Vete a tú a saber Este no sabe ni cómo se llama, seguro Super pro ¿Por qué está ocupado? Le puedo preguntar en qué está ocupado Se me ha caído por aquí un bolígrafo al que le tengo mucho cariño, en serio Vaya faena, bueno, gracias por su tiempo Vaya, al igual que nosotros, también está buscando algo Ok, bolígrafo Le puedo preguntar por el Apo, digo Ya que estamos, ¿no? Un Apo que se vio involucrado en una pelea en el árbol que hay justo a la fuente ¿Usted ha visto algo? No he visto nada ¿Has terminado? Ya te dije que estoy ocupado Ok, sí, ya nos queda claro que prisa tiene este tío Ok, vámonos ¿Y tú qué? El típico señor que les avienta cosas a las palomas O comida Cosas, ¿eh? Pensé que era una abuelita Las abuelitas son así Por lo visto, un Apo se ensarzó en una pelea en el árbol que hay justo en la fuente ¿Usted ha visto algo? Pues no, lo siento He estado aquí todo el día Dando a comer a los Pirobe O Pirobe Y no me fijaron en nada más, si te soy sincero Ok, ¿y la pluma? ¿Le dice algo a esta pluma? Pues no mucho, la verdad Bueno, los Pirobe tienen plumas negras en la cola En serio, muchas gracias En serio tienen números fijados Es decir, que tenemos que examinar sin falta las plumas de la cola de algún Pirobe Ok, ¿y el collar? Por casualidad, ¿no habrá visto un collar a su lado? Pues no, lo siento Se te ha perdido por aquí cerca No, un Apo se lo robó a una niña frente a la estación Y le ha seguido el rastro hasta aquí Vaya hombre De todas formas, hace raro que un Apo se deje caer algo por la estación Ok, normalmente De veras Entonces debe haber algún motivo por el que se fueron a la estación Ok Una pelea entre pandillas, no sé Pirobe, come, duerme y vuela Ok, genial Sin el vuela seríamos muchos de nosotros, ¿no? Pero, ¿qué haces? Ay, mis chiquitines, mis Pirobe, los has espantado No, ay, perdón Tienes razón, Tim Has dejado escapar a los sospechosos Oye, si tú tienes tanta culpa como yo Me sabe mal haberlos espantado ¿Has dicho que se llamaban Pirobe? Son muy bonitos A que sí, me alegra ver que no soy el único que sabe apreciar sus gracias Sin igual Ok, acaso es la primera vez que ves uno Aquí los hay a montones Sí, donde yo vivo no hay ninguno Que es de otra región, ¿eh? Ah, no eres de los de aquí entonces Supongo que los Pokémon de Rhyme City Te parecen la más de exóticos Por cierto, tenemos que atraer a Atraer como sea a esos Pirobe ¿Por qué no le preguntas a este tipo? ¿A este? ¿Eh? A Pirobe? Hola ¿Qué podemos hacer para que vuelvan los Pirobe? Están acostumbrados a mí Así que si les doy de comer al piste Seguro que regresan Al piste dice Sí, lo puedes conseguir en una cafetería del parque La cafetería, ¿eh? Lo tendré en cuenta Muchas gracias ¿Eh? ¿Qué? Vamos por el al piste Ok Vamos a darle de comer a los pájaros No, se fueron A mí me van a comer Elina Asuma Siempre jugando en el parque Ok, a ver qué nos dice Son muchas opciones, ¿eh? O sea, yo no tengo problemas Para demostrar todo Pero Si no No Me va a tardar mucho ¿Sabes algo del collar a su lado? Ok Dice ¿Cómo? No, bueno No lo leí Ni modo ¿Qué opinión te merecen los Zapom? Dice Así que Ahora Hacen menos trastadas Pero más gordas Ok Se está atrevando la capturadora ¡Qué pro! ¿Por qué? Ahorita sí va Ahorita iba bien ¿Qué onda? Hace poco Un A-Punk se metió en una pelea Junto a la fuente ¿Tú sabes algo? ¿Una pelea? Ahora me entero Llevo todo el día Practicando pases Con mi colega Stragi Ah, vale Gracias Igualmente Ahí está ¿Te dice algo esta pluma? ¡Hala! ¿Qué pluma tan negra? La verdad es que me suena de algo Pero no sé de qué ¿Coya? ¿No habrás visto un collar azulado por aquí? No ¿Qué va? Ok Este no me dice nada ¿Y acá? Vamos a buscar por aquí A ver 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 No me dice nada Ya lo molestamos mucho A mí me da un bote de basura Está vacío Bye Hola señora O señora Dice Hace un rato no hay por estar planeando Peleando con alguien en este árbol ¿Ya se han calmado los ánimos? Sí, eso parece Menos mal Tenía tanto miedo Que no me atreví a acercarme por ahí Ahora yo puedo Ahora yo puedo trabajar tranquila Sí, es mejor mantener una distancia prudente Si se ve una pelea Por cierto Lleva Llevo a ver al adresor ¿Era un Pokémon? Pues no, no vi nada Porque no me acerqué Ok, a ver La pluma Imagino que sea un Pokémon pájaro Pero no sabría decirte de cuál Y Pokémon pájaro ¿Puedes hablarme de cuáles son Los Pokémon pájaro Que suelen verse por aquí? En total hay cuatro especies Diferentes repartidas Por las tres áreas del parque ¿Cuáles son? La primera es el área de la fuente Que es donde estamos ahora mismo Si sigues de mano derecha Acabarás en la área de descanso Y a mi mano izquierda Encontrarás el área del lago Ok Hay muchas preguntas aquí What the fuck Del lago A ver ¿Qué Pokémon pájaro hay en el área del lago? Eh, por ahí suelen revoltear los Starly Y una Mood Este es el que yo digo que es el El adresor, eh Ok, se hace que con esto me basta ¿Si podemos ir para acá? Sí, perfecto Ok, que a mí de zona A ver Starly Ah, mira, no se mueven Bien Aprendan, pido Starly un trío inseparable Ok Pikachu electricidad Digo, electricidad El pro, eh Trueno Bye Star A ver Pluma Hola ¿Os suena algo esta pluma? A ver Dice Así que no tenéis ni Eh, sabéis nada Pues mira Creemos que esta pluma pertenece A quien atacó a un Eipon Que se ha llevado inconsciente Junto a la fuente Y estamos tratando de Identificarlo Eh, no es que sospechemos de vosotros Pero no podréis darnos una pluma Mmm Muchas gracias Da gusto Cuando colaboran conmigo Ok Pluma de Starly Que se ve muy diferente A ver Eh, tenemos entendido Que por aquí suele haber un amor Pero Star Dice La Hemos visto ¿Cómo no la hemos visto? No sabré por qué La soledad ¿Dónde se habrá metido? Ah Dicen que seguramente Habrá ido a buscar Algún objeto brillante Que le encanta Coger Todo lo que Reluce Y llevárselo al nido Ok Más pistas Para saber Que es este El El sospechoso Que quizá Eipon lo sepa Muy bien Decir que Esta área Hay un Eipon Vamos a buscarlo Para preguntarle Al respecto Ok Vamos Ya esto ya no importa A ver Busca 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 Un Eipon Un Mightyena Ok Y el Eipon Eipon A ver Hola Dice Mightyena La nueva reina del parque Ok La pro Dice ¿Qué tal Mightyena? Queremos hablar contigo un momento Como en serio ¿Qué sucede? Dice que ya es la hora de la siesta Pero que uno es de sus Poshyena Todavía no ha vuelto Parece que hasta que no regrese El que está ahí ladrando No quiere ir ¿Qué? Parece que hasta que no regrese El que está ahí ladrando No quiere Ni oír hablar de dormir Vaya ¿Quién diría que los Pokémon también Tienen tantos problemas Como nosotros? No te preocupes Que si lo Vemos Bueno ya Dice que Tenemos que ir por él A ver ¿No hay un Eipon por aquí? Aquí mira Ok Ey Eipon Queremos hablar un momento contigo Ahí está el Poshyena Yay Ah Lo va a espantar Así no va a haber Quien hable con ese Eipon Sí ojalá ese Poshyena Se calmará un poco Pues sí ¿Cómo lo calmó? Hola Pokémon ladrador Poco mordedor Ok Ey Poshyena Yay ¿Qué ha dicho? Que lo dejemos en paz Que está jugando No lo puedo molestar A ver Eh Convencerlo No sé qué me dijo Ah Buscar al otro A ver Eso Eso es Si están los dos juntos My Tiana Podría conseguir Que se echen la siesta Ok Vamos a buscar Otro Poshyena A ver Busca 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 A lo mejor está En el otro lado del parque Podría ser Ok El A ver Vamos Vamos a buscar Hola ¿Dónde estás Poshyena? El Pidop no le dejó Estarse quieto ahí A ver Hay un viejito Poshyena A ver ¿Qué haces escondido? Por cierto ¿Qué estás haciendo ahí escondido? Eh Ah Así que estás buscando vallas ¿Y que has encontrado algo interesante? Eh ¿Me lo das? A ver Una moneda Eh Qué bonita Gracias Gracias Y a ver Va a ser Este va a ser Que le preguntarás Por el Poshyena Mejor Ah No dice nada Interesante Coyar Buscamos un cuñar A su lado No lo hubieras visto Por aquí Dice No No se come Vale Como que no lo has visto Ok Bueno Al menos nos dio una moneda Supongo que de algo servirá Mmm Por acá No A lo mejor Podemos Conseguir de una vez Lo que sería El alpiste Eh Buenos días ¿Qué desea? Eh Alpiste para Pidop Perdona Me han dicho que aquí se puede conseguir alpiste para los Pidop ¿Es cierto? No es alpiste como tal Sino más bien nos encargamos de reunir todas las migas de pan O similares de las obras Y que no se comían los clientes Tome Te doy un poco Ok Conseguimos comida de Pidop Perfecto ¿Y algo más? Eh ¿Como un café? Desde luego nada como un buen café Tú pídelo Anda Esto ¿Me podría dar dos cafés por favor? Por supuesto Es los Puff Dos cafés A este chico Ok ¿Y el café? Su olfato es bien fino La 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 Que patotas ¿No? Eh Esto es vida Si señor Que bien O que bueno Es la primera vez en mi vida que veo un Pokémon bebiendo café Mira Tim A Terracita A terracita el sol Y café en mano No Se resiste ni Pokémon ni humano Eso si Te tengo que llevar a un lugar donde sirve un café Aún más delicioso si cabe A ver Hola Hola Aquí no hay nada Teilo Algo Alguien Aquí está mi teilo Hola No son de él No son Se pasan las horas así calándose Ok Yo insisto que no es de Teilo A ver Plumas Oye Podríamos admirar tu plumaje Eh ¿Qué ha dicho? Podríamos traducirse como Pero qué descaro A mí nadie me pone las sopas de las Eh De las cientos de mis preciosas plumas Que os usan ¿Qué? Ah Bueno Tampoco hace falta ponerse así Nos habríamos bastado con un vistazo rápido Ok Entonces no es de él Ok Aquí Dice el viejito Dime Sagal Eh Pluma A ver Le hice algo a esta pluma Podría ser de un Teilo No No Podría la mano al fuego Pero creo que hay En el otro extremo del parque Ah Me Y nunca encontramos al Al Poshillena ¿Ah? LOL Adiós Pesas más de lo que parece Mira que simpático el chico Bueno da igual Gracias por la ayuda ¿Y aquí no hay nada? Nah Pero ya no hay Aquí nada que inspeccionar Así que Vamos con los speed up A ver si nos dicen algo Ok No se vayan A ver Aquí Hola Anda Asi Sí Aquí tienes Perfecto A sitio Por favor Jorge Hugh McCoy Ahora de comer Mira como vienen Ah Cuando se acercan Y les doy de comer Me siento tan a gusto Y relajado Así que Así es Que son una monada Bueno Creo que es mejor Dejarlo tranquilo Sí yo también Vamos a hablar con ustedes Perdón una pregunta ¿Os habéis peleado Hace poco con un A-Pump? Pido Dices que has visto un A-Pump Pero que no recuerdes bien Si os habéis peleado o no Yo creo que tú no Destacas en tu Portentuosa memoria Precisamente Pido Y ello Va da igual Tenemos una pluma Que tiene medio Que tiene medio desprendida Pero no es igual La fuente A ver Que nos dice Pikachu Que hay veces lo que acabo de hacer A ver Busca por aquí No nos puede decir Nada Hablarle Hacerle cosquillas Con la pluma A ver si esto funciona Cushi Cushi Cú Nada Hablarle Hey Pum Despírate ¿Estás bien? Ok No No funciona Poshiena Sí ¿Alguna idea de dónde Pudo haber ido Poshiena? Dice Así que suele jugar Por las flores O los arbustos De ahí Ok Vamos a buscar Por aquí Y de este A ver que nos dice Dice Así que apenas Se deja ver Pero cuando está cerca Se deja notar Ajá Ok Tiene que estar Por un arbusto Aquí no hay nada Aquí Perfecto Ya te encontré Poshiena Pokémon ladrado Pokémon alrededor Ok Vete a dormir Vete a dormir Ah Pero bueno Poshiena Yay Pikachu Lo hemos encontrado Yay Oye pequeño Tu madre Te está buscando Sabes Ya es hora de tu siesta Ok Y se va Pues Vamos al lago A ver si ahora Se duerme Tranquilo Bye Bye Es mucho texto En ese juego No estoy muy acostumbrado A jugar Juegos con mucho texto La verdad Bueno si Distrain Lo jugué con mucho texto A ver que nos dicen Acá Hola Ok ya se duermió Que rápido ¿No? Ey pom Hola ya puedes hablar Ey pom ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás más tranquilo? ¿Ahora que los Poshienos Están durmiendo? Ok Mira que bien Ey pom De la estación Nido A ver Nido ¿En qué árbol está el nido De los Moons Row? Así que en el árbol grueso De la orilla del lago Ok Vamos con esa Se me hace que es la única pista Que necesito O también Bueno para saber A ver ¿Qué problemas tienes con los Moons Row? Por lo visto Siempre se están peleando Ok En serio Así que el otro día Estaban jugando con un amigo O subisteis al árbol Donde Moons Row Tenía su nido Ok Y pues se molestó ¿No? Ok También esto nos sirve Bueno pues una A ver Dice Vamos Que hoy no has bajado del árbol Y no sabes nada De los otros eypods Ok Y este Dice Como que es una pluma De Moons Row De verdad Eso es lo que yo estuve diciendo Desde siempre Ok Bueno ya A ver Árbol Árbol Este de aquí Ya no hay árboles aquí A ver Busca Árbol grueso Este de aquí Aquí está Extermina el nido Ok Perfecto eh Solo nos tomó 20 minutos A ver A ver como sube Ah Tengo que apretar Gua Ahí fácilmente El chico Ah Malicción Yay Ahí fácilmente Tim ¿En serio no la tiné? Tim le podría haber ayudado ¿No? Digo yo Ok bien Es que siento que Le tenía que dar justo En el En el bordecito No El nuevo Ana dejaron A ver Yay Now Is there any kind of evidence To be found in here Wow Here we go Hey Tim Found something Oh 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 Adiós Atrapanlo Malicia Detrás mental Le di Se los juro Que le di Es lo que llevo diciendo Todo el día A ver bueno Lo logramos Si ya sabemos Quien le hizo Pero A que Si el esfuerzo Ha volvido la pena Vamos a comparar Las plumas Que tenemos En serio Ya Es más lógico Bueno Espérate Y ya Seguimos Interrogatorio Ok Wow Nos tomó 20 minutos Saber eso Se firme Por los objetos Brillantes Que está Enojado Ajá Jeje Ya suéltalo Burmi Burmi Si hemos desaparecido lo que dice el Murfuro Había Burmi en el árbol junto al que se desmayó ese hipom Vaya que por fin vamos con el Murfuro, resulta que volvemos a la casilla de salida No diría eso, Team Hemos logrado hacernos con más información y estoy seguro de que al fin daremos con el Coyard Ok Esperemos que si no vaya a ser que todo el juego sea el Coyard Y que triste, no? Vamos para acá Ya quiero terminar el castle Ah, siempre sale el icono guardado Yo pensé que no salía Retraso mental Aquí, ¿no? ¿Se da este árbol del que hablaba? Mencionó que el lipón cayó inconsciente a su lado Pero aquí no se ve nada extraño Eso parece la primera pista No, eso parece la primera vista ¿Qué tal si lo sandeas un poco? Vale Lo sandea con la mente ¿Cómo? Inocente y alegre Ok No se ve nada El niño El niño Ok Dice, no sabéis un favor contándonos lo que sepáis A ver, pelea Dice, cuando se produjo la pelea hubo algo que os llamó la atención Nada, venga, tratad de hacer memoria Es igual que el speed up ¿En serio? ¿Uno de los vuestros se vio involucrado en la pelea? Oh, ya veo Así que acto seguido se marchó y no lo habéis vuelto a ver Ok, eran tres entonces Balón de fútbol, eso me interesa ¿Por qué os habéis puesto tan nerviosos al hablar del balón? Porque supongo que les pegan Por error, obviamente No va a ser a propósito ¿Os da miedo un balón de fútbol blanco y negro? Esperad Esperad, no habléis tan deprisa Que no os entiendo ¿Collar? A ver ¿Os suena algún collar? Cualquier detalle servida Por insignificante que os parezca Así que recordad Es que hubo una pelea Pero no sabéis nada de un collar Ok Pues ya, es todo Vamos a hablar con el niño 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 Para ya acabar el video aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Balón de fútbol Dice ¿Tienen alguna idea de por qué le tienen miedo A tu balón los Burmy? Sí, bueno Es que ayer se me escapó Y le di un pelotazo a uno sin querer Le rompí el caparazón al pobre LOL Ah, ahora entiendo su comportamiento ¿De qué se puede decírmelo? Ok, caparazón roto Entonces así ya sabemos Por qué Bueno, ¿cuál? ¿Cómo identificarlo? Pues lo visto ha desaparecido un Burmy ¿Lo has visto? Pues sí he visto un Pokémon Más o menos del tamaño de ese Burmy Corriendo hacia la cafetería Pero diría que no apareció un Burmy Supongo que era el Tepic, ¿no? A ver Pues bueno Supongo que hasta aquí vamos a dejar el video Pues espérate Oye Tim, nos han dicho que Uno de los Burmy se marchó Y nos regresaba, ¿verdad? ¿Le habrá sucedido algo? Busquemos En serio Por eso me interrumpes ¿Eh? Ah Ok, ok, ok Eso no lo sabía Tenemos que mover los árboles Pero bueno Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado O sea, dos videos Y nos salimos del primer caso O sea, ¿qué onda? Ni siquiera es oficial O sea, es algo Pues como de introducción Yo digo Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil